hola 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 amigos bienvenido nuevamente al canal estamos aquí en la serie de wisconsin ya preparados con el offender 110 este mod que la verdad es que me cautivo cuando llegó a las consolas ya saben que está hecho en base a un land rover defender lo tenemos ya listo y dispuesto para irnos al mapa de río greenwood tenemos ruedas de repuesto piezas de repuesto combustible extra para hacer una exploración como corresponde además tenemos como saben este vehículo trae un como se llama un radar que es esa radio que está ahí en la parte del techo en la parte central así que ahí tenemos radar disponible para explorar las zonas que no abarque el los observatorios no hubo necesidad de instalar otro modo de radar así que estamos súper bien con eso lo que sí tuve que desactivar mientras el pack saxar de camiones porque se ocupó un poquito de espacio entonces para poder instalar este tenía que desactivar uno de los que tenía ya activo entonces sin nada más que decir nos vamos a río greenwood y también vamos a ir a buscar obviamente el el international paystar 5600 que es un camión muy bueno y que necesitamos ya con harto más espacio para hacer los encargos aquí en wisconsin así que vámonos vamos a entrar por él el túnel de él costado a ver del mapa vendría siendo el costado derecho en la parte baja a un costado de la cantera por ese observatorio vamos a ir ya que en otra oportunidad que jugué este mapa entre por el otro observatorio así que vamos a hacer algo distinto en este otro mapa también tenemos taller así que va a ser ideal descubrirlo rápidamente para poder gestionar todos los camiones desde ese taller vamos a hacer un vídeo aproximado de 30 minutos para que no sea tan extenso lo voy a hacer la misma modalidad de cuando descubrimos el primer mapa que iba a ser capítulos de descubrimiento ahí bien ordenadito y vamos a ir activando al paso los encargos y contratos que hay en este mapa vamos a abrirlo como ven está totalmente oscuro vamos a irnos de inmediato al primer observatorio este tiene tiene 3, 4, 5 observatorio así que se me activó ahí un contrato que es el de la celulosa que hay que traerle después a este otro mapa vamos a desactivarlo para que no nos empañe ahí la visual del mapa vamos entonces este es un mapa muy muy bonito vamos a ver aquí tenemos un almacén pero requiere un encargo así que para poder activarlo así que ya tenemos ahí un primer encargo que activar vamos a echar un vistazo al mapa para llegar al observatorio vamos a marcar la ruta por ahí por este camino deberíamos llegar después una vez que descubramos todo el observatorio vamos a hacer uso del radar para ir descubriendo lo que no descubre el observatorio que a veces hay alguna mejora por ahí que nos alcanza a descubrir a ver si vamos bien por aquí lo único que no me gusta de este mod es la bocina aquí es la del del white western star 4, 9, 6, 4 y podría por último haber sido una de un explorador aquí el observatorio está ahí arriba creo vamos a tratar entonces de subir por acá a ver si este camino nos lleva ahí está nuestro primer observatorio listo tenemos una mejora ya que nos apareció está ahí abajo después nos vamos a encargar de recoger las mejoras aquí vamos a marcar una ruta porque como no ha jugado a este juego este mapa hace tiempo hay que marcarla tenemos ahí a ver no vamos a irnos por acá y aprovechamos de activar este encargo aquí de este camión volcado después nos va a venir para acá vamos a activar ese vamos a bajar y miren lo que está aquí el international baster 5600 así que vamos a buscarlo de inmediato tiene una una buena zona de descubrimiento el observatorio vamos a irnos por aquí entonces vamos a irnos por aquí aquí deberíamos tener un encargo que nos volcamos que nos volcamos por ahí sonó el freno a mano del camión miren y hablando del white western star aquí tenemos uno que está volcado ahí está entonces lo activamos ah no ya está listo este es el camión que hay que llevar ahí al al almacén para que se active aquí ya sabemos vamos a cruzar aquí el río mucho cuidado hay alta piedra así que no queremos volcarnos ni dañar el vehículo por ahí tenemos otro almacén que también parece que se activa con un encargo listo ahora nos vamos a devolver un poquito y vamos a bajar aquí para ir a buscar el el payster o sea en realidad para descubrirlo después lo vamos a rescatar al taller que hay que descubrir el taller todavía así que de ahí lo rescatamos pero es importante encontrarlo para que lo tengamos ahí a disposición ya en el otro mapa encontramos unas mejoras para ese camión que es la suspensión y otra cosita por ahí no me acuerdo que es lo que es pero ya tenemos ahí algunas mejoras para el payster aquí tenemos una fábrica igual esta creo que es de vigas si para fabricar bobinas ahí está nuestro camión listo ya es nuestro y asentimos también al nivel 19 vamos a cambiarnos al camión para que le echen un vistazo está enterito no tiene ningún daño pero como ves no tiene tracción ni suspensión elevada nada este es un camión muy muy bonito la parte del interior sobre todo es precioso lo vamos a dejar entonces ahí para después rescatarlo y mejorarlo entonces ya sabemos aquí tenemos una fábrica de bobinas y vamos a ver hacia donde nos dirigimos ahora vamos a irnos aquí vamos a activar este puente que después este puente nos va a servir para ir a buscar esa mejora tenemos otro paso por acá arriba pero es un poquito complicado así que preferible activar el puente y después vamos a ir a activar este otro puente ya saben también que a posterior de descubrir todo vamos a empezar a activar los caminos a reparar los puentes y si hay algún corrimiento por ahí que no me recuerdo si es que hay en este mapa también los vamos a ir limpiando vamos a poder hacer una ruta más fluida aquí hay una pequeña granja y ahí tenemos el encargo que consiste en reparar ese puente que es de madera ahí está activado entonces media vuelta y ahora 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 nos vamos a activar el otro puente que es de concreto ahí tenemos una estructura de madera así que en este mapa la estructura la mayoría son de madera porque se requiere harta madera para algunos encargos por ahí se escucha un avión por ahí aquí tenemos el otro puente listo activado y ahora vamos a tener que buscar una ruta alternativa para llegar al otro lado yo creo que nos vamos a devolver vamos entonces de regreso iba a poner este vehículo en un color militar que es de los con los que mejor se ve pero para hacer algo más llamativo lo pinté de rojo así le damos otro toque ahí a la visual y no se contrasta tanto ahí con los colores del del mapa más llamativo en rojo entonces cruzamos nuevamente este enorme puente el cual tiene un camino por ahí abajo también también de rojo y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que pasar con mucho cuidado ahí con las cargas porque volcar es bastante difícil aquí, o sea, bastante fácil aquí en este mapa. Los caminos son bastante movidos. ¿Dónde estamos aquí más o menos? Bueno, ahí tenemos una competición. ¡Ay, perdón! Aquí tenemos otro puente. Tenemos ahí, miren, una ruedita gigante ahí de, supongo yo que de generación de energía. Aquí tenemos dos caminos, vamos a ver cuál tomamos. Yo creo que aquí vamos a activar un poquito el radar. Nos vamos al menú y le ponemos radar. Ahí descubrimos un poquito para ver dónde estamos parados. Aquí tenemos un encargo, así que nos vamos a ir por debajo entonces. Por acá. Aquí vamos pasando bajo el puente del tren. Ahí tenemos un encargo. Ahí tenemos un encargo con un red de Rilongor. Listo. Vamos a ver el chat de robarle combustible a este remorque, a ver si es que se puede. No, no se puede. Ah, pero le puse a reparar. Ahí sí. Ahí le robamos un poquito de combustible. Y seguimos. ¡Ay! Lo que faltaba. Allá a lo lejos se ve otro puente. ¿Dónde estamos? Aún falta llegar al observatorio. Vamos a llegar al puente sur ahí. Otro puente más por reparar. Llegando a ese puente, vamos a darle término a este primer video. Como les dije, no quiero que sea tan extenso. Aquí ya llegamos a la zona del puente. Aquí está. Listo. Y... No sé si alcanzamos. Vamos a intentarlo. Vamos a llegar al... Al observatorio. Tengo ocho minutos para llegar. A ver por dónde nos vamos aquí. Vamos a cortar camino por aquí. Bastante malito el camino. Vamos a subir por aquí, ¿no? Vamos a subir por aquí, ¿no? Vamos a subir por aquí. Ahí está el observatorio. Subimos por aquí mismo. Ahí está el camino. Ok. Y... Y llegamos. Qué bonito, qué bonito esto, mamá. A ver, nos descubrió bastante Por ahí tenemos un encargo Tenemos una estación maderera Una competición Y seguramente varias estructuras Aquí está, de madera, ahí hay dos Aquí hay otra Así que tenemos bastantes estructuras de madera en este mapa Acá tenemos otro encargo Y esa es la estación del tren Después al final de todo esto Tenemos una bonita animación en este mapa Así que ahí vamos a estar pendientes Y les voy a avisar cuando ya estemos en el último contrato Para que la veamos todos juntos Bueno amigos, eso ha sido todo por este primer video de exploración En el Offender 110 Muy buen vehículo Bonito también Así que de a poquito vamos a ir avanzando Video tras video vamos a lograr descubrir todo este mapa Para empezar a trabajar ya duro duro Así que nada más que decir amigos Un gran abrazo Y los espero en el siguiente capítulo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!